¿Todo bien? ¿Cómo haces chicas? ¿Todo perfecto? ¿Qué haces Rafa? ¿Todo perfecto? Rafa no es Timbarba No sos Timbarba Rafa, estamos viendo No, yo soy Lampiño, imagínense Tiene que pasar más o menos 7 meses para que me salgan dos pelos en la cara, imagínense Claro, con vos no hace nada esta gente Voy a venir a decir, dame el corte S Ah, mirá, me encantó, ahí está, ahí están todos los cortes O S, O S Mirá Mirá todos los modelos, milas Son los cortes que van ahora, ¿no? Claro, son los que están más de moda, vamos a decir Claro, claro, claro Rafa, acá nos estábamos preguntando con Mike ¿Cómo se llaman más profesionalmente, vamos a decir, los cortes de barba? ¿Cómo lo pedís? No, ¿a dónde yo sé? Perfilado de barba Perfilado, perfilado Perfilado, sí, sí, sí Ahí va Bueno, ahí estamos en una pelutería-barbería que está por la 8 de diciembre Miren la particularidad Este muchacho que está ahí es hincha de fibra y el que está ahí es hincha de boca Ah, bien, hay una rivalidad ahí concreta Vos podés elegir con quién atenderte Pero mirá, mirá lo gracioso, me voy a apartar de, me voy a acercar a la cámara de alguna manera Pero me voy a, mirá, es una locura esto Esto sería con guantes, sería, pero bueno, miren Pueden ver, ¿no? Ah, qué lindo, ahí va, ahí me gustó Muy bien Puedes poner la bata para cuando te hace mucho, mucho calor, te pones esa bata Y si no, te pones esa bata que ya te lleva a la sentida Mirá, mirá, todo sistematizado, muy bien, muy bien Y si, claro, si sos de independiente, de Tello, de lo que sea, te quedas afuera Estaba independiente, ya pasó a ser un equipo de Baggio Pobre la chica Exacto, un equipo de Baggio Hoy todos hablan de Fribe y Boca Porque obviamente, Fribe con el regreso de Gallardo Motorizó un montón de cosas Que por ejemplo, bueno, hoy los hinchas de Boca quieren contrarrestar Con la llegada de algún jugador de Fuste Están muy enojados porque dicen que Chiquel me vende, pero no compra nada Pero bueno, más allá de eso, nos vinimos para conocer un poco la historia De lo que pasa con las peluquerías, barberías ¿Qué piden los muchachos? Recién alguno de ti es, che, yo arranqué 80, 20 con las canas Ahora tengo al revés Tengo 20 de pelo negro y 80 de cana Y algunos se animarán ¿Y se lo dejan? Se le anima No, si digo, se le anima al Collinson O tiene otro sistema, otra modalidad No sé, la verdad que yo no conozco mucho De las cuestiones que tienen que ver con la peluquería Soy medio malo De hecho, lo que sí, mi peinado es cero Sería lo que nos queda ya casi pelo en los márgenes Sería A ustedes, si me ven por la cámara Yo me veo por el espejo Más bien Sí, te vemos ahí por el espejo La cámara mía Sería cero Sería acá Todo bajadito, todo Es cero Algunos eligen medio Otros eligen uno Eligen dos Pero no sea la posibilidad En virtud de los cortes que decíamos al principio ¿Qué es lo que más dice? Que eso también es todo un arte, ¿no? Porque te van haciendo diseños Y formas de degrade Pasando la maquinita De una manera muy detallada Muy minuciosa Muy cuidada Ahí envío yo unas imágenes para ilustrar El cliente que estaba anteriormente Tenía eso Que decías vos, Mike Tiene una V corta Si le hace acá atrás No sé cómo se le llamará Ya nos van a contar los chanos Que son los especialistas Nosotros solamente nos dedicamos a hacer las entrevistas Ellos son los que saben Y yo pregunté ¿Quién va a hablar? ¿El hinche de cero o el hinche de boca? El hinche de cero Estaba haciendo otras cosas Y que va a hablar el hinche de boca Bueno, siempre al frente nosotros Muy bien Y vamos a esperar que termine De hacer el último corte Que está haciendo ahí Justo lo encontramos a los dos Cortando Así que mientras termine de hacer el corte Era la idea de ir consultando Y preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que más se usa? El cliente anterior Que tenía muchísimo, muchísimo calor Porque hace calor afuera Le pusieron la bata de boca Y salió fresquito Y además bien Cortadito el pez Y demás Rafa, en este tiempo que estuviste ahí Mientras esperamos para charlar con algunos de los chicos ¿Qué edades viste entrar? ¿O de todo un poco? No, no se ve de todo Acá se ve de todo Tiene la particularidad que encima Que está en un lugar estratégico De esta peluquería Hace un tiempo esta parte Los muchachos han ido ganando Muchísimos adentro De hecho Es muy raro que en este momento Haya poca gente Porque el tiempo está Lleno Está colapsado Es más Recién decía uno de los clientes Uy, vi que no había nadie Es la típica ¿Viste? Cuando vas pasando Viene un vientre Acá es Y te bajás Y te cortás Porque si no Tenés que esperar un montón Acá Este lugar es realmente Muy muy estratégico Y los muchachos vienen trabajando Hace muchísimo tiempo aquí Y además Han instalado esto De River Boca De la bata de River La bata de Boca Que a algunos les gusta A otros no Digamos Por ahí viene un club Que no sea River Boca Y dice No, poneme otra bata Poneme una Que sea Sin colores Así que También se va Tiene la oportunidad De hecho Sí ¿Qué chusmeaste ahí De los precios? Nos interesa Porque queremos saber ¿Qué costo tiene la belleza Para los varones? Para nosotros Me da bastante carita Te digo En cortes En cortes Igual Vale cuatro mil pesos Tanto sea varón Mujer o niño O niña Ningún problema Vale cuatro mil Y de ahí empiezan Si empezamos a pedir Otras cuestiones Ya nos van a explicar Los chicos Claro, claro Ya empiezan Los detalles No sé La verdad que yo Mayormente Lo que hago Es que ustedes ven acá Bien cortito de acá Un poquito de tijera arriba Y chao Termino mi corte Que le debe durar Cálculo que siete minutos Seis minutos Cortar mi pelo a mí No me manda más Y eso de alguna manera Está como ya En el caso mío El mismo precio Por más que elija Los diseños Y esas cosas Rafa Vos ves el cartelito Y dices cortes Caballeros Damas Niños cuatro mil Todo incluido Y vos te vales Por el cartelito Es eso Ahora seguramente Los chicos te explicarán Después Qué se hace Y cuál es la diferencia Si vos peristalo Cual cosa Me parece que ahí Empieza la diferenciación Entre uno y otro Se une firulete Naturalmente Esta barbería Peluquería Siempre ha tenido Digamos Buenos precios Y Esta distinción Con ciencia de ciber Con ciencia de boca Es muy gracioso Porque En algún momento Me supe venir a cortar El pelo acá Y yo siempre me fui a cortar Con ciencia de ciber Con ciencia de boca Por ahí Y me hacían unas entradas Y ah Sí Yo pico Y pasaba La pijera por acá No creo No creo Estás haciendo mala fama No creo Es mentira Es mentira Me portan muy bien Los muchachos Y la verdad Que agradeciéndoles Porque Dentro de todo El trabajo Que tienen día a día Nos dicen Sí, bueno Vamos a hacer un espacio Porque no es fácil Encontrarlos Sin hacer nada Y pues eso Si nos encontrás Sin hacer nada Vamos con la nota Y ya la vamos a hacer De hecho Están terminando Con uno de los clientes Que llegó también Para llevar su corte En la jornada de hoy ¿Qué es lo que más pide? ¿Cuál es la locura Por ahí Que más piden Los que vienen A una barbería Peluquería Y es Bueno Vamos a ver Qué nos dicen Los muchachos Ustedes Víen que estaban ahí Con algunas intrigas Y ya les voy a colocar Seguramente el retorno Para que hablen Con uno de ellos Y poder ¿Quién se anima? ¿Alguno se anima? El otro día El otro día veía Un tiktok Que volvió O al menos Alguno emulando Lo que se hizo En la cabeza Rodrigo de Paul Claro Eso también Está bueno saber Qué piden En función De lo que ven ¿No? La farándula Cómo marca tendencia Muchas veces Algunos personajes Sobre todo Los futbolistas ¿No? Que tienen como mucho Esta cosa de Quieren la teñida La teñida El corticito El corte del dibu Claro Hay que ver Qué es lo que Lo que más sale Lo que más marca tendencia Podríamos decir ¿No? Si notábamos Rafa Lo decíamos Que en este último tiempo Abrieron muchas barberías O abrieron No sé si muchas Pero abrieron más O sea se puede ver Como mucho más Lugares Y yo digo Si hay oferta Porque hay demanda Sin duda Sin duda Y además Algunos se van especializando Digamos Otro Uno Van añadiendole Al suro peluquería Que originalmente Fue en este caso Le van añadiendo La cuestión de la barbería Porque ya viene uno Que dice Sí quiero que me hagas eso Que me hagas aquello Perfilame la barba Las cejas Digo Acomodame un poco Dame mi mejor perfil El famoso mejor perfil No son Para nada Tímidos A la hora de pedir ¿No? O sea Muchos choguines Ni piden Ni ningún problema Y después Quienes tienen De este lado La responsabilidad De hacer la tarea Lo van Bueno Terminando Y desarrollando De alguna forma Ahí están Ya Como que está Finalizando Uno de los cortes Vamos a dar Seguramente El tiempo a ellos Para que Tienen en cuenta Cuáles son Las cuestiones Que más se piden Que es lo que más Demanda Yo voy a dejar La cámara puesta Ahí donde se la ven Y me voy a cruzar Seguramente Delante de ella Así que nada La próxima Venimos con cámara Va a ser más fácil Pero por lo pronto Dale Te bancamos acá A ver si podemos charlar Ahí estamos con Rafa de Slavarmería Me da que la cámara frontal Da mejor imagen No sé por qué Se me hace a mí Capaz que sea locura mía No más Pero si no Con la cámara Trasera del celular Pero me parece Que la frontal Da un poquito Mejor De la imagen Bueno Si no Rafa Si querés Conectamos ahí En un ratito De nuevo No hay problema Así terminan Ahí terminamos Para que podamos Aprender La salida Con la producción Y demás Yo me voy a ir Acomodando Con el tiempo ¿Cómo se estudia El tema de la barbería? Como quiero Porque no sé Si Digo ¿Cómo se estudia O si tiene algún estudio Alguna capacitación Aparte? Porque una cosa Es el peluquero Y el corte de pelo Ahora la barbería También se incluye ahí En ese oficio En esa capacitación Sin duda Sin duda Sin duda Si yo creo que sí Si yo creo que sí Si me parece que sí Me parece que sí De hecho Vamos a consultar Pero si yo entiendo Que los muchachos Hacen tareas Siempre De proteccionamiento Hacen un curso Le añaden El color Le añaden Bueno Viste que siempre Hay muchas variedades No es solamente Venir a hacer el corte Porque bueno A veces se demandan Otras cositas Y hay que tener Que tener Conocimientos claros Y acabados De que es lo mejor Y que se necesita Y que no Pero digo ¿Saben peluqueros Y barberos también? Sí Lógico Sí Sí Me parece que Están incluidos Todos en la misma Capacitación Bueno Bueno ahí Ya vamos Vamos a A ver Un segundito Está justo Terminando el corte Yo lo voy a Colocar No sé si ustedes Me escuchan bien Bueno Conversa con ¿Algún Un cachito para acá? Bueno ahí estamos Dándole tiempo Estamos bien ahí De más que diganle Ustedes nos dicen De camarada De familia chicas Estamos bien ahí Está bárbaro Ay bien Bueno Le decimos Saludamos Estamos en vivo ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno Las chicas preguntan ¿Se necesita una capacitación especial Para hacer barbería en particular? Sí Hoy en día Sí Una capacitación Sí Para el sistema El transporte El velo De cada uno ¿Qué es lo que más se pide? El degradé Hoy en día El degradé El degradé El degradé El degradé bajo Lo estamos utilizando ahora A ver Les vuelvo con el retorno Del otro lado Para que sea más fácil Ahí está Perdón chica La extravigida No, no Estamos en vivo Ahí Acomódate tranquilo Ahí está Ahí puede conversar Ya creo que Se escucha el amigo Se puede ¿Vos sos el hincha de boca? No sé si Los bofetones Yo ya quedo Al margen de la conversación Que esté con él Ahí está ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Bien Ahí estamos ¿Cómo te llamas? Ay, me parece que no nos escuchó No sé si nos escuchan O no ¿Nos escuchás bien? ¿Nos tomás ahí? Sí, bien Bien Buenísimo No, te preguntábamos el nombre primero David, mi nombre Bueno, David Estamos súper intrigadas Con todo el mundo de la barbería En realidad porque decíamos Es algo que Que empezó Me parece Ahí decirnos vos Un poco mejor No hace mucho tiempo Pero que claramente Habla de esta intención De También de los varones De ser coquetos Decíamos nosotros De también lucir mejor ¿No? ¿Hace cuánto que hubo así como esta explosión de barberías? Y hace Que la gente está viniendo a la barbería Claro Muy coqueto Para siempre Claro, sí Y los hombres también Ahora, David Ustedes lo aconsejan Porque, por ejemplo Nosotros vamos al peluquero A la peluquera Y te dicen Mira, si el rubio no va O hacete un corte Cortito No Si tenés No sé Son medio cachetoncita Te vas guiando Claro Vas guiando De acuerdo al estilo De la persona A la fisonomía De la persona ¿Ustedes también Le hacen ese asesoramiento A los chicos? Sí Sí, lo asesoramos bien Lo asesoramos cada vez que viene Pero mayormente El tema de TikTok Ya los chicos traen la foto Nos traen el diseño Algunas líneas Y respecto a eso Nosotros le decimos bien Que le va a conseguir ese corte Esas líneas Y lo hacemos Claro ¿Y qué pasa con los hombres? Por ejemplo Que tienen una barba complicada ¿Y a qué me refiero a esto? Viste que hay hombres Que le salen Por partes Los vellos La barba Exactamente En la cara ¿Qué les dice? Mirá No No da para que tengas barba Porque no está prolija No se ríe David No te pongas barba Porque no va a quedar bien Te va a quedar espantoso Te va a quedar horrible No se puede En eso no La verdad que no Hoy en día viene una tinta Que mayormente se lo coloca Pero a través del lavado Se le va saliendo Pero con la tinta Se le puede dar un diseño Y un buen diseño A la barba Pero Con uno que se va lavando Se le va saliendo ¿Una cinta? ¿Una cinta? Tinta Ah, tinta Ah, una tinta Ah, mirá No me digas No, no, no Esto es tu macho Yo esto no sabía, chico Mirá vos Una tinta Y muchos la utilizan O sea, se pintan la barba Sí, se pintan Para darle mejor vista Más un Ah, mirá Más un Bien difuminado Claro Ah, mirá Es un mundo eso Es otro mundo Te tocó, David Decirle a alguien Che, eso es espantoso No te lo hagas Sí, pero no Ah, claro Bueno, capaz no dijiste espantoso Fue muy dura Pero decirle Che, eso no te conviene No te lo recomiendo Ok Pero muchas veces Uno se lo dice Pero Se lo termina haciendo Porque el cliente Lo quiere Claro Lo quiere como él Quiere Pero bueno Uno se lo tiene que hacer Y ponele, David Alguien que se cuida la barba Y que es bien Bien coqueto en eso ¿Cuánto tiene que ir a la barbería Para, bueno Cortársela nuevamente Para rebajársela? Cada una semana Tengo yo Un cliente Es sacrificado también La belleza para ustedes Sí Bueno, algo Claro Digo es sacrificado Sí, también David También preguntarte Sobre los prejuicios Decíamos nosotros Por ahí Es mucho más común Ver que seamos Las mujeres Quienes Vamos a hacer un tratamiento Algo en la peluquería Y demás Me da la sensación Que de un tiempo Esta parte Eso se fue perdiendo Los varones que van ahí No tienen ningún problema Digo Reconocen que Che, esto me va a hacer ver mejor Vamos para adelante Disculpe Se cortó un poquito No puede escuchar bien No hay tantos prejuicios Digo ahora, ¿no? En los varones No, el tema de eso No No, no hay muchos prejuicios Bien ¿Cuánto sale un perfilado De barba? Y después Cada uno pone su precio ¿Viste? En cada peluquería Pone su precio Pero está entre Dos mil Dos mil quinientos Bien ¿Se llama así? Perfilado Perfilado de barba Perfilado de cejas Ah, ¿de cejas también hacen? Sí, de cejas también Sí, de cejas también Ah, mira Muchas líneas Hoy en día se hacen muchas líneas En las cejas Ah, líneas Claro, claro Lo último Te pregunto, David Te dejamos ahí Sabemos que estás laburando ¿Cómo influye? Por ahí Decías vos recién Muchos vienen ya Con el video de TikTok Además ¿Quiénes son los que más Marcan tendencia? ¿Los futbolistas? ¿Los conductores? ¿Los actores? ¿Cómo impacta eso Ahí ustedes En la peluquería? Los futbolistas Claro Alguien como Marcelo Tinelli No La cabeza Marcelo Tinelli No te pidió Bueno, no me trajeron fotos Pero sí de los futbolistas De los futbolistas Sí, me imagino ¿Quién? ¿De Paul? ¿Del Divo? ¿Alguno de ellos? Paul, del Divo Sí De Garnaccio Cristiano Ronaldo A la línea que se hacen Por ahí Vienen con la foto Y quieren Lucir igual Claro Bueno Genial Si puede ver el fuerte El futbolista Se lo hago Si no no Está bien Bueno, genial Te dejamos ahí trabajar Volver a tus tareas David, gracias por estos minutitos La verdad que nos flashea El mundo de Ahora La estética También para varones Y creo que con las barberías Es donde más Se empezó a ver hace un tiempo Así que Nada Queríamos conocer un poco más En detalle Gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Que anden muy bien Gracias David Bueno, ahí está Invitamos ahí por la 8 de diciembre Está la peluquería de los chicos Ahí quien se quiera acercar Ahí vuelve Rafa Espectacular Contándonos acerca de Vivo que no estaba tan lejos Perfilado de cejo Perfilado de barba Mira Garnaccio Ronaldo El Divo De Paul De Paul Ahí está Tiene Y te da la bata de boca Ok Bueno, gracias No, hasta luego ¿Sabes qué, no? Me puede llegar a un paro Y me digo Ponés la bata de boca Ninguna chance Gracias Rafa A ustedes Hasta luego Bueno, amigos Bueno, me encantó Chica, fíjense un poco Sí Nada Nosotros